Es la sonoridad de un bárbaro que permanece vivo en el recuerdo de sus gentes, quienes se atreven a cantar sus composiciones porque lo reclama el orgullo de ser lajeros. Santa Isabel de la Raja, querida Santa Isabel, que es donde yo nací. Siempre estaba muy contento cuando llegaba aquí al barrio y además de eso atendía mucho a las personas con problemas. Llegar hasta Santa Isabel de las Lajas es respirar la vida y obra del sonero mayor y si bien son las generaciones de antaño, dudo que alguien en toda Cuba no le haya escuchado cantar. Cuando pusieron por primera vez el disco, ese disco que fue en La Habana, donde está la Plaza de la Revolución, ahí había una sociedad que se llamaba Lajero Ausente y ahí estábamos los Lajeros cuando llegó Enrique Benítez y dijo, aquí tengo una sorpresa para ustedes y puso el disco Santa Isabel de las Lajas, bueno, todo el mundo empezó a llorar y nos estremecimos y aquello fue muy grande, muy grande, muy grande. Por primera vez que se puso el disco de Santa Isabel de las Lajas. Era un hombre activo, una gente buena. Yo lo reconocí desde ya le digo, en su tiempo. Si guaraya, verá, verá, con permiso, yo a tumbar. Ven y vive, vive en la música cubana, vive con 105 años de un ritmo sin igual y desanda a las calles del rincón querido donde nació el mito, el hombre sin par. Boris García Cuartel, Noticias Unidas. Gracias. Gracias.